autoridades de la ciudad de puebla clausuraron ayer un cine dentro de la plaza comercial ubicada en el bulevar héroes del 5 de mayo señalaron que el personal del lugar no cumplió con el aforo permitido tampoco se respetó la sana distancia la medida aplica para los próximos tres días después los responsables del servicio deben garantizar que seguirán el protocolo establecido para prevenir contagios de corby 19 un saludo